Dinamita, Juan Felipe, Colibri, Matraca, Pimentón, Tizón, Mecato, Pecheche Para mí hoy Colibri es con un nivel muy alto, Dinamita, Mecato, Pimentón Yo creo que la cuota femenina vuelve y juega un factor importante con Colibri Lo ha hecho muy bien, Dinamita lo veo muy fino Yo veo muy fuertes en esta ronda Colibri, las mujeres siguen adelante con el talento Veo a Dinamita, veo a Juan Felipe, a Mecato, Tizón lo está haciendo muy bien Colibri, Dinamita, Juan Felipe y Tizón Bueno en esta primera ronda veo muy destacados a Mateo Jiménez Dinamita, a la niña Colibri Me gustó también mucho Mecato y se me escapa... ¿Quién era el otro? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡A ver! CC por Antarctica Films Argentina